Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que de 3 a 5 de la tarde les coge como un ataque de ansiedad por comer. Es que el tráfico no me permite salir a entrenar o hacer ejercicio. No, mi casa también puede ser una opción. Recta la espalda para poder bien hacer el ejercicio. Colocar el pecho hacia la barba. ¿Listo? Siempre llegan de pronto como con una carga un poquito pesada. El estrés del día. Del trabajo. O sea, no hay nada más rico que uno estar pintando. Estando en conexión con uno.